Música Antes de empezar a hablar de los juegos que les voy a mostrar a continuación Los estoy corriendo para el emulador Dolphin Aquí las opciones gráficas como lo tengo configurado y la versión de Dolphin que estoy usando De todas formas voy a destacar que el Castlevania Reveal me corre a 50 FPS en vez de 60 En otro emulador me corre a 60 Y el Clash 2 tiene que ser todos los desgráficos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!